Ay cabrón Ay cabrón que Ay cabrón Ponte, ponte, ponte Espérate Yo me puedo identificar con gusto Yo no tengo ningún problema Yo porque realmente si No tengo nada que ocultar Usted es el de ahorita el del problema Porque usted, yo no veo ninguna identificación Y usted viene ahorita aquí a alterar el orden público ¿Puedo hacer un paso aquí por favor? ¿Puedo hacer un paso aquí por favor? ¿Puedo hacer un paso aquí por favor? En su boletín la Comisión Nacional de Seguridad Me acusa de despojar a vecinos Y comerciantes de sus bienes Mientras que la policía me detuvo Por actos de nudismo en la vida pública Pero ahorita nos va a acompañar el Ministerio Público Para aclarar eso y ver En qué situación jurídica vamos a estar ¿Por qué caro me está deteniendo oficial? Artículo 534, fracción 9 Del bando de policía y buen gobierno De aquí de Benito Juárez Amén Artículo 534 Son faltas contra la conducta cívica Y se sancionarán con multa De 10 a 40 días de salario mínimo vigente en la zona Las siguientes Fracción 9 Realizar demostraciones sexuales en la vía O lugares públicos O visibles desde estos O sostener actos de nudismo O exhibicionismo obsceno en la vía Y lugares públicos Vamos a salir afectados Enséñame una identificación Tú como ciudadano No me tengo que identificar con usted ¿Por qué no? Somos autoridad ¿Me puede explicar el motivo de mi detención oficial? Se le explicó el motivo No, no me ha explicado No, ya no le hagas caso No me haga caso ¿Puedo tomar las placas de la camioneta La camioneta que está subiendo? Es la 1739 Ahora sí oficial Platíqueme ¿Por qué me detiene usted? Oye, es este Reporta por el radio Ya deje de grabar ¿No puedo grabar? Ya deje de grabar ¿Cómo que deje de grabar? Ya deje de grabar Deje de cumplir con nuestro trabajo Déjalo, déjalo Ya guarda silencio Contigo por eso Guarda silencio Tengo que guardar silencio Guarda silencio No me has explicado ¿Por qué me detuviste? Autoridad Mira, yo no te voy a estar explicando ¿Te estudiaste leyes o qué estudiaste? No O sea, yo no te voy a estar diciendo nada Esta persona fue trasladada A las instalaciones del juzgado cívico De la zona centro de ese municipio Para determinar su situación jurídica ¿Y a dónde me vas a llevar? Vamos ahorita a Barandilla Municipal A Barandilla Municipal me va a llevar Ya se le explicó Por cuál es el motivo Que lo llevamos al juez cívico El cual sigue todavía Agrediendo en esa forma verbal Pues el más cerca Desconoce profundamente ¿Me lee por favor mis derechos? Se te va a leer Ahorita que lleguemos Ah, ya ha levantado O sea, usted levanta y luego ya lee En ningún momento Ni te estoy poniendo los can... Ahorita lo voy a leer Ahorita que bajemos De la unidad Ahorita bajando Me van a leer mis derechos Sí, a quitarle sus pertenencias Eso es despojo Es despojo Es despojo Este señor se llama G.J. Silva Entonces me está llevando usted por despojo ¿Al Ministerio Público o dónde me lleva? Para silencio Te estoy diciendo Que te estamos llevando A Barandilla Municipal Ya abajo Ya abajo Una vez que me subió Ya me lee los derechos Así marca el protocolo Así es Ah, bien ¿Y a dónde voy? Barandilla Municipal Ya me dijeron Me dijeron policía turística Y me dijeron juez cívico Ya me dijeron tres cosas Se llama Cameras El oficial Que no sabe A dónde me lleva O no me quiere decir Ya me dijo tres cosas diferentes Por eso en este país Estamos como estamos ¿Sale? ¿Me tengo que identificar con usted? ¿Somos autoridad? Hay testigos Hay testigos Ahorita Mira, nos estamos portando Buena onda contigo No hemos corrido tus datos Ni nada Ahorita tú te estabas haciendo El que sabías El abogado Que no sé qué tanto Pues ahorita vas para acá Ahorita vas a decirle acá Al juez cívico Lo que estaba haciendo Es que tú te crees Como el que te crees Te sabes todo el protocolo Sí Ponte a leerlo y todo Y después nos dices a nosotros Sí Ponte a leerlo y todo Y después nos dices a nosotros Por eso en este país Estamos como estamos Sí Víctimas, ofendidos, testigos Hay todo en tu contra Todo Sale todo ¿Y ahora sí te están dando miedo? ¿Ahora sí? ¿Ya me están dando miedo? No, ¿por qué? Entonces Ahora no se van a creer Ya en tu contra Sí, por despojo Amenazas Ajá Por usurpación de funciones ¿Quién eres tú o qué? Habla Habla como es Ahorita cómo hablaste Hablaste vulgarmente Y ahorita me vienes Hablar de bien en monstruencos Hablaste vulgarmente Y ahorita me vienes Hablar de bien en monstruencos 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 Por eso en este país Estamos como estamos Me estoy burlando de ti Ajá Por eso en este país Estamos como estamos Nosotros conocemos la ley Durante su detención Se respetaron en todo momento Sus garantías individuales Se le informaron sus derechos Y en el proceso de su detención Siempre tuvo oportunidad De establecer comunicación Tómeles fotografía Perfil izquierdo-derecho Dame el favor Vea nada más la policía Fichando gente Fuera de procedimiento legal A ver, aquí Pásale ¿Cómo quieres que te trate? Que te agarre A ver ¿Me va a tomar foto usted aquí? ¿Me va a tomar foto? Fíjate, fíjate ahí ¿Puedes salir por favor? Hola, buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Basta un poco ¿Sí? Quítese la gorra Ajá ¿Así? Sí Perfecto La policía federal Debe destinar Todos sus recursos Para atrapar Delincuentes peligrosos Secuestradores Extorsionadores Gobernadores prófugos Y no para andar Fabricando delitos No para golpear ciudadanos Y no para estar Emitiendo boletines absurdos Que niegan la realidad Y pretenden distorsionar La opinión pública Yo ya lo he visto En YouTube Siempre tiene ese tipo De cosas con las autoridades Tanto en México Ahorita porque se hizo pasar Como personal Usurpación Se hizo pasar Por el personal Del municipio ¿Y a ustedes No se hicieron Su acta de remisión? Ya Guarda silencio Guarda silencio Ya Ah, ok Según tus Te das coraje Neta ¿Quieres creer? Sí ¿Qué sabes lo todo o qué? Ahorita Mira Ahorita se porta bien amable Con la oficial Porque pues sabe que ya Ya está Incurriendo ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Estoy riendo De lo que dice la oficial ¿De nervios no? De nervios La Comisión Nacional de Seguridad Y la Policía Federal Reiteran su compromiso Con la seguridad Y protección de la ciudadanía Así como su obligación De conducirse En estricto apego Al marco normativo Conforme a protocolos Y en estricta observancia A los derechos humanos No, Román No rompe el teléfono Lo voy a apagar ¿Te deja apagarlo? Mira amigo Lo voy a apagar Ahorita lo voy a Mira si lo sueltas Eh, espérate Ey, ey, ey Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Qué? Ay, cabrón Ponte, ponte, ponte Ponte Cameras Ajá ¿Vale? Ey, ey, ey Te estoy acomodando Te estoy acomodando No te acomodan A ver Quítale el candado de mano Quítale el candado de mano El señor no se acomoda Se está poniendo muy resistente No, se está poniendo muy resistente Yo creo que muy amable Ay, muy amable Me estoy portando con él Pero no Caballero ¿Por qué no escupera? Muy amable Mira A ver ¿Se puede acomodar aquí por favor? No, no, tantitas Agarrate Agarrate tantito A ver, agarrate Se está grabando Toda la cámara todavía Chiquito Ey, no puedes borrar Mis pertenencias Ahorita se te van a pegar Tus pertenencias Peñero Estamos te robando No, de hecho ya grabó El vivo Yo no sé Es el caso del vivo Es usted Se me cayó Y se me cayó Y se rompió No sé qué pedo Si no se va a poder Tienes que quitar El guante Es que no te voy a decir Es que cuando te Es un cabrón Que te dejas a eso Nada más Hasta estar fregando A la gente Pobre cito Puedes Lamentablemente No te quieras Trabajar Señor Renato Sales Le exijo una disculpa Pública Por el incidente Del día 24 de noviembre Y un castigo ejemplar A los policías Que me levantaron De la vía pública Que me inventaron cargos Y que me golpearon En los separos municipales Necesitamos confiar En la policía Y usted tiene que responder Con una disculpa Y con una sanción ejemplar ¿Se apagó la transmisión? No sé ¿Qué se vio? Hombre Azotó la cabeza Contra la pared El hijo de la chingada ¿No te pasó? ¿No? 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 No te resistas A las esposas No me estoy resistiendo Y te azotan Cabrón Contra la tarde Sí, sí, sí Se dio eso Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, no Hijo de la chingada El policía federal Ese El Morenito Ese cabrón Y todavía al final me dice Porque ya se ve que Le pusieron una cagotiza Se acercaba y me dice Si me llegan a sacar la policía Y ellos se van a encontrar Tito la chingada ¿Y ellos también se van a encontrar Te digo Bueno, sí ¿Y ellos se van a buscarte también? No, ahí sí Yo me quedé callado Ya ves No vamos aquí Aquí van a poner una Mira, al rato Voy a salir con las seis No, y me borraron los videos Yo creo, eh Los vi ahí con la cámara Y el teléfono Y no sé si alguien Se sigue en el aire Ahí estamos No, pero en el video Original Si no borraron Esos pasos de mi teléfono No, pero debe estar en vivo, ¿no? Eh, sí Pero lo puedes borrar Ah, ok ¿De qué vamos a ver? Si no salgo Si no salgo Ya estamos fuera Eh, ahorita vamos a Vamos a acusar Los policimientos legales Para acusar golpes De la policía federal Recibí unos Me agarraron de la cabeza Y me estrellaron contra la pared Una vez que me espojaron De mis dispositivos de transmisión Están plena Identificados los policías agresores Y bueno, pues hay que tener cuidado Con esta policía federal Que más que venir a poner orden En Cancún Viene a alterar el orden Y terrible, ¿no? Que pase esto Pero bueno En los antigandallas No nos amedrentan Eh, trabajamos con la ley en la mano Los federales te golpearon, ¿verdad? Los, la policía federal Eh, el nombre del ¿Tú te dices? Tiene que ver el nombre del policía Por ahí ya está Y directamente ya para hacerle La imputación directa de Golpes Y lo triste es que estaba Enfrente de la policía municipal Y la policía municipal No hizo nada, ¿no? La policía municipal En vez de decirle Oye, pues no No te lo madres Es el silencio cómplice, ¿no? Ajá Pero bueno Pues ya estamos fuera Luego Otros de la gendarmería Muy atentos Eh Ya me acompañaron Me ofrecieron sándwiches Pastel de cumpleaños Ahora Algo que me comentan Los compañeros Y para por qué queda el récord Algo del juez calificador Me hicieron en la zona hotelera Sí Desde entrada No me dieron haber llevado allá Fue el paseo Yo creo que allá me llevaron Porque ahí me podían dar mis Me explicó Mauricio Rodríguez Marroco Con el que tuvimos sinta allá En Santa General Que porque vieron Que tenías un brazalete En la zona hotelera Sí Por eso decidieron Llevarte a la zona hotelera No, bueno Hay protocolos Y es por zona Bueno, es lo que Mel me dijo Que a él le pasó un reporte De eso Sí Y no, no, no Es que me llevan allá Porque allá me pueden Allá te pueden golpear Aquí está mucho más controlado Aquí hay cámaras Como ven Que tenés brazaleta Si eres turista Vas para allá Sí No, no, no Y me llevan En el rinconcito Ahí vieron Y vámonos Te arrebataron el teléfono Te arrebataron el teléfono Te mantuvieron incomunicado Tratamos de hablar contigo No, a la fecha De hecho no tuve acceso A mi llamada No pude tener acceso A mi llamada Y me pasearon Auténticamente me pasearon No sé cuántas horas Estuve fuera Llegamos antes nosotros Desde que nos dijeron Ya lo trasladaron Llegamos antes nosotros Bien Vamos a darle jóvenes Para nada Esto es Todos los días ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Y bueno Siempre por regla La antigatalla Que actuamos por mala ley Siempre sale libre No hay problemas legales ¿No? Tenemos que hacer las denuncias Porque la policía No puede actuar así ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!